Hola, buenas noches y bienvenidos a Diferente Versión HD. Deciros que hoy tenemos un nuevo trabajo en el cual estamos en una fábrica de colonos de ladrillos que hacían en aquellos tiempos en San Jorge, en cercanías a Huesca. En este sitio fue nuestro primer trabajo y nuestra primera experiencia en la cual tenemos varias psicofonías de ellas. Y también deciros que hoy notamos que va a ser una noche total. Totalmente, sí. Y también deciros que veáis el último trabajo que acabamos de subir a YouTube de la granja de Amulevat, que ahí creo que en ocho años no lo habíamos pasado tan mal. Bueno, lo dejo con Miguel. Bueno, buenas noches a todos nuestros seguidores de la página. Bueno, aquí estamos aquí con los compañeros. Aquí tenemos al compañero José, que lo podéis ver aquí a la izquierda, que es la primera vez que viene. En seis años no había venido hasta ahora porque debo de decir que llevamos, solo hemos venido dos veces en ocho años a este lugar. Pero tenemos que contar que detrás de aquí, detrás de nosotros, o sea, delante de nosotros, hay una habitación donde hemos obtenido una grabación psicofónica muy fuerte ahora dos años, en la que yo pregunto, ¿sabes que estás muerto? Y entonces una voz extraña nos contesta nunca. Y años anteriores vinimos con un compañero que ya no viene con nosotros y estuvimos de día. Entonces en esa habitación, pues la verdad que fue un momento dado de amenacemos a esa entidad. Como que vais a tirar la casa y tal. Le dijimos, como no nos contestes te vamos a quemar la casa. Y en ese armario, que lo verán en la segunda parte del trabajo este que vamos a hacer ahora, verán el armario que es. Nos dio dos puñetazos, como si hubiera una persona ahí. ¡Pom! ¡Pom! Pero es que nos quedemos helados todos. Era las cinco de la tarde. Pero hace dos años, ¿no? Sí, sí. No, hace cinco años. Hace cinco años, sí. Nos dio dos golpes en el armario. Sé que está enfrente de esa habitación. Porque por lo que se ve, es una habitación donde esta entidad tenía su habitación para dormir. Porque no sabemos si es el dueño de la finca esta o de la casa esta, de esta empresa que era de ladrillos. No sabemos si era el dueño. No los tenemos. Desde luego tiene que tener muy mala leche. Tiene muy mal carácter porque nos alentió. Porque nos contestó de malas formas y luego esos golpes tan profundos que dio en ese armario. Porque no hay nada ahí. Prácticamente no hay nada. Y ahí sí que la verdad que fue un momento duros, ¿no? Sí, nos quedemos en la US. Porque era las cinco de la tarde, plena de la tarde, y de repente dos puñetazos en el armario, ese viejo, que tendrá más de setenta. Yo creo que calculo que con sesenta años tendrá ese armario. Corre largo, largo. Sí, sí. Con lo que se supone, porque es un armario que es de dormitorio. Con lo cual ese es el dormitorio. Ese dormitorio es donde supuestamente está él. Pues nada, vamos a empezar con la cámara térmica y el compañero José va a ir con la cámara, con el senso de el maletico. Vamos a coger la cámara. Bueno, ya pues eso, deciros que no lo perdáis. No perdáis todo el montón de trabajos que tenemos, que lo iremos subiendo a poco a poco. Y de verdad, es un trabajo muy sacrificado porque realmente aquí nosotros no ganamos ni un céntimo. Como hay que decirlo muy claro, lo hacemos por amor, porque nos gusta el tema de la parapsicología española y fenómenos paranormales. Y por eso estamos aquí, ¿no? Porque nosotros lo ponemos en nuestro bolsillo, no hay más tutilla. Y bueno, pues eso, seguimos porque creo que va a ser unos momentos también bastante duros por aquí. Y no sabemos lo que va a pasar. Bueno, empiezo ya con la cámara térmica. Bueno, voy a coger la cámara yo pues. Y tú, compañero José, con el sensor. Vamos a ir hacia abajo, hacia abajo. Sí, ya marcha. Vamos a ver. Bueno, ya no. ¿Para tú delante? Sí. Vamos a bajar por abajo, ¿no? A ver un poquito lo que hay. Bueno, sí. Ahora te voy, ponemos las... ¿Vale, ponemos ya las luces, José? Sí. Bueno, empezamos. Llevamos ya. Ya ha picado ya con energía ya. Mira, 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 mira. Dale, José, con el... Ya ha picado. Aquí, enfrente. Mira, mira. Mira, está marcando el sensor de capo electromagnético. Sí, sí, sí. En esa esquina. Mira, bien. Mira, pues, vamos. Está, está... El sensor de movimiento también. A la vez. Oye, con el escalón. Vamos a hacer un barrio para aquí. Sí. De momento estoy viendo aquí algo. Sí. A ver si me marca a mí también. Mira, justamente. Mira, mira, mira. Enfrente. Mira. Es que además marca también el sensor de capo electromagnético también lo marca. Es que no engaña tú, además. Mira, enfrente. Se está viendo claramente el sensor cómo sube. Mira cómo sube los dos puntos rojos para arriba. Ahí está, mira. ¿No lo ves? Capta tú algo ahí. Sí, se captó con lo que está captando. Esto está grabando ahora, Miguel. Vamos a ver. No, no está grabando. Vale. A este, no. No tiene contado. A ver. Ahora. Bueno, ya, ¿no? Ahora sí está grabando. Ahora ya está grabando. ¿No hay que darle? Sí, hay que darle ahora. Hay que darle. Vale. Ahora, ahora. Ahora está el contado. Bueno, empezamos. Atención. Empezamos a ver aquí energías ya. No cabe duda que en este sitio hay unas energías, vamos, brutales. Vale, bien. Si es que es una pasada. Por experiencia, ¿no? Bueno, pues, por experiencia de... Son ya muchos años y estos dos últimos, esos saltillos que hemos venido, han sido tremendos. Atención. Por la cantidad de... Aquí, mira. Mira, mira, mira la puerta. Aquí más alta. Ahí es donde... Mira, mira. Aquí no se puede entrar. Cuidado. Porque está cerrado. Aquí la puerta. Mira, a ver. Me está marcando. Mira, a ver si... Mira, mira. Fíjate. Mira, ¿eh? Sí, sí, mira cómo lo tiene José ahora. Ahora, 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 mira. Mira cómo lo tiene. Mira, mira. Hay algo ahí, ¿eh? Hay algo ahí. Sí, 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 sí. No lo sé. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Está pasando el tren ahora. Ya está alucinado. Cuida, mire, cuida. Que se ha quedado parado, tú. Que se ha quedado parado la imagen, tío. La derecha, la derecha. Que se ha quedado parado la imagen. ¿Cómo es que se ha quedado parado la imagen? Mira, no. Sí.